El cine como herramienta para preservar y promover las tradiciones indígenas, documentando y registrando ceremonias y tradiciones, promoviendo la conciencia, fomentando el orgullo cultural, son algunos de los objetivos de la siguiente iniciativa. Un viaje de siete días por ríos torrentosos y caminos difíciles para hacer cine. Una decena de indígenas matis de Brasil va en camino a San Martín de Amacayú a reunirse con los ticuna de Colombia. Quieren enseñarles a contar su historia a través del cine, con la esperanza de que eso ayude a preservar sus costumbres y cultura. Tenemos esta película que hicimos porque los propios matis la hicieron, porque muchas veces los blancos vienen a filmar y luego no tenemos nuestro registro. Así que por eso estamos formando a nuestros jóvenes matis para que en otros eventos puedan filmar más, para tener otros registros en el futuro. Desde los años 70, los matis han sido visitados en sus tierras del Valle de Yabarí por periodistas que los grababan y hacían reportajes exóticos. Pero cansados del ojo foráneo, en 2017 comenzaron a narrar su historia. Dos años antes habían conseguido dos cámaras, gracias a la Fundación Nacional del Indio, y ha aprendido a filmar con el apoyo del Centro de Trabajo Indigenista de Brasil. Hoy en día no queremos que el hombre blanco venga a filmar, a llevárselo de nuevo, pero hoy, yo como realizador matis, vamos a hacer un documental. En la Maloca, el Centro Cultural, Político, Social y Espiritual de los Tikuna, comienza la proyección de las películas matis. Cientos contemplan la forma de vida de la etnia brasileña. Luego los Tikuna se proponen hacer tres cortometrajes, sobre semillas, plantas medicinales y la bebida tradicional masato. Con una mezcla de español, portugués y lenguas originarias, los matis imparten instrucciones a los Tikuna sobre cómo operar la cámara. Nosotros no sabíamos manejar una cámara, entonces lo que hacen es mostrar su experiencia a nosotros, brindando conocimientos y perseverancia. Además de los matis, el Centro de Trabajo Indigenista de Brasil y la asociación francesa Forest Ever, apoyaron a los colombianos con sus grabaciones. Las cámaras se hundieron en el paisaje y las familias estaban más dispuestas a compartir y a comunicarse, porque es con los jóvenes de su comunidad que conocen y con quien comparten cada día. La última noche en San Martín, cientos de pobladores Tikuna ven los cortometrajes realizados por sus jóvenes, con la ayuda de los matis. Fue hermoso porque primera vez en nuestra comunidad llegan indígenas de otros países, brasileras, y que ellos también tienen la experiencia de cómo hacer un video y es muy bueno que ellos también lo enseñen. Las barreras de países, lenguas y costumbres parecen no existir y ambas etnias encontraron en el cine un lenguaje común.